Igualdad, 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 ya no puedo más, no puedo más, de ver el mundo como está. Igualdad, 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 igualdad. Tanta avaricia, tanta impunidad Hoy protesto por tanta maldad Igualdad, igualdad, igualdad Igualdad, igualdad, igualdad Paraísos que guardan el pan De esos pobres que hoy morirán Igualdad, igualdad, igualdad Igualdad, igualdad, igualdad ¿A dónde se fue la caridad? Hoy grito por el amor y la paz Igualdad, igualdad, igualdad Igualdad, igualdad, igualdad Los refugiados son gente Pobre que busca la paz Igualdad, igualdad, igualdad Igualdad, igualdad, igualdad Mi tristeza es tan grande Que me hace llorar y gritar Igualdad, igualdad, igualdad Igualdad, igualdad, igualdad Igualdad, igualdad, igualdad Igualdad, igualdad, igualdad Hoy el machismo No se puede, no se puede aguantar Igualdad, igualdad, igualdad Igualdad, igualdad, igualdad Igualdad, igualdad, igualdad Que la luz divina ilumine el mundo Y llegue la igualdad Igualdad, igualdad, igualdad Igualdad, igualdad, igualdad Igualdad, igualdad, igualdad Los refugiados son gente Que buscan cómo vivir en paz Igualdad, igualdad, igualdad Igualdad, igualdad, igualdad Igualdad, igualdad, igualdad Igualdad, 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 igualdad.